El peronismo nos despertó a todos, siendo muy chicos, en aquel junio del 55 y ratificó en junio del 56 que la violencia se venía a instalar en la Argentina para eliminar definitivamente, a través del terrorismo, la posibilidad de que el pueblo se expresara. Nosotros desde la matanza y haciendo honor a esa historia, a esa reigambre, a ese estirpe, que han tenido los peronistas, que dieron su vida y todo lo que tenían en defensa de los intereses de la patria, venimos a renovar hoy nuestro compromiso. Bueno, yo creo que el general Perón fue muy claro cuando nos decía a los peronistas que para mantener la unidad monolítica del peronismo y lograr los objetivos que se planteó desde su nacimiento, la justicia social, la soberanía política y la independencia económica, teníamos que lograr que no nos dejemos infiltrar ni por izquierda ni por derecha y nos dejemos dividir. Así que creo que aquellos dirigentes que se dicen peronistas tienen que escuchar al general Perón y hacer realidad sus palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!